Hola, soy Francesc Gascob, paleontólogo y divulgador científico. Y hoy me he unido a la Fundación ACUAE para emprender un viaje. Un viaje subacuático en el que conoceremos a las criaturas acuáticas extintas más extrañas e inquietantes que han poblado la faz de la Tierra. Bueno, bajo el agua, ya me entendéis. ¿Listos? ¡Vamos allá! La vida nació en el mar. Se calcula que hace unos 4.000 millones de años aparecieron los primeros organismos unicelulares, en los océanos de la joven Tierra. Y durante 3.000 millones de años, la vida unicelular, eso sí, cada vez un poquito más compleja, floreció en los mares. Hace unos 540 millones de años arranca el Período Cámbrico, momento en el que ocurre una gran explosión de diversidad y aparece en todos los grandes grupos de animales. Durante décadas, desde el nacimiento de la paleontología como ciencia, prácticamente se tenía el Cámbrico como el punto de origen de la vida. Esto hizo que, por un lado, no hubiera interés en buscar posibles fósiles en rocas más antiguas, de un periodo anterior al Cámbrico, que de hecho se llamaba y aún se llama popularmente Precámbrico. Y en segundo lugar, esto también hizo que en el caso fortuito de que se encontraran fósiles más antiguos, directamente se interpretaran como pertenecientes al Cámbrico y ya está. No fue hasta un descubrimiento muy icónico de un fósil de un ser llamado Charnia, que se empezó a tomar en serio la idea de que antes del Cámbrico podía haber habido vida, y que podíamos encontrar registro de esta vida. Entonces se empezaron a reevaluar hallazgos antiguos, hallazgos anteriores, y se empezó a conocer qué clase de vida hubo antes de la explosión del Cámbrico. A la fauna, o biota, que es la palabra con la que designamos un conjunto de seres vivos que no necesariamente sean animales, a la fauna o biota de este periodo se la conoce como Ediacarica, en honor de las colinas de Ediacara en Adelaida, Australia, donde se encontraron algunos de los primeros fósiles más importantes de esta biota. Y se trata de criaturas realmente extrañas. Y digo criaturas, ojo, no animales. Parecen tener un cuerpo muy blando, muy simple, pero de alguna manera compartimentado. Parecen casi, casi colchonetas de playa. En serio, tienen esa forma. Fueron primero interpretados como medusas y como algunos animales de cuerpo blando. Luego hubo una teoría según la cual no serían animales, sino que serían seres unicelulares más grandes, o incluso colonias de seres unicelulares, como una especie de experimento de la naturaleza, de la evolución, previo a la aparición de los verdaderos animales. Hoy en día la verdad es que siguen siendo un misterio. Bueno, son seres súper misteriosos e inquietantes, aunque sí que es verdad que algunos de ellos ya han podido ser interpretados como animales muy, muy, pero que muy primitivos. Ahora sí, arranca el periodo cámbrico hace unos 540 millones de años, y aparecen no solo los grandes grupos de animales actuales, sino también algunos grupos de animales que no tienen descendencia en la actualidad. Grupos enteros ya desaparecidos que prácticamente solo vivieron entonces. Los mares se llenaron de formas de vida súper dispares, ramoneadores, nadadores, depredadores... Y la vida, los animales de repente se armaron, aparecieron caparazones, aparecieron pinzas, aparecieron tentáculos, probóstides, ojos... Algunos de los animales de este periodo parece que lo tienen todo, todo junto. Una locura. En este periodo aparecen animales, y sí, ahora ya me puedo referir a animales de verdad, que pese a parecer sacados de sueños delirantes, en realidad, ahora se tienen por ancestros muy, muy, muy primitivos del linaje de los artrópodos, al que pertenecen las gambas, los insectos, las arañas... Animales como, por ejemplo, Opavinia o Anomalocaris. De hecho, Anomalocaris, o mejor dicho, los Anomalocáridos, porque se conocen varios géneros y especies relacionados, fueron los grandes depredadores de su tiempo, y aunque no fueran de gran tamaño para nosotros, seguro que no nos gustaría encontrarnos con ellos mientras buceamos, porque nos darían un buen susto. Bien, con el periodo cámbrico arranca una era entera, que llamamos la era paleozoica, y durante esta era, en los mares, la vida se diversificó muchísimo. De nuevo, la evolución dio lugar a verdaderos monstruitos, como, por ejemplo, los placodermos, que fueron los primeros peces con mandíbulas. Estos peces tenían la parte anterior de su cuerpo cubierta por unas placas de hueso muy duras, como si estuvieran acorazados. De hecho, incluso sus mandíbulas eran más bien unas cuchillas con filo afilado de estas mismas placas de hueso. Cuchillas y mandíbulas capaces de morder y partir en dos a cualquier animal que se les cruzara por delante. El mayor de estos placodermos recibe el nombre de Duncleosteus y vivió en el periodo Devónico, hace unos 380 millones de años. Desde el periodo anterior, llamado Silúrico, se venían diversificando muchísimo todos los grupos de peces, tanto óseos como cartilaginosos. Pero monstruos marinos, por así decirlo, como estos tardaríamos bastante en volver a encontrarnos. En el periodo siguiente al Devónico, que recibe el nombre de Carbonífero, aparece un animal muy extraño. Ojo, no es un monstruo carnívoro terrible como el que acabamos de ver, sino simplemente un animal raro, muy raro. De hecho, está apodado como el monstruo de Tully y descrito oficialmente como Tully Monstrum, que viene a significar lo mismo. Se trata de un animal alargado, nadador, con los ojos ya no es que sean saltones, sino que los tiene además colocados al final de una especie de antenas, a los lados, con una especie de proboscide muy larga, al final de la cual está la boca, que además tiene unas mandíbulas como súper afiladas, con una especie de dientes. Es un bicharraco súper extraño. De hecho, es tan extraño que no está ni siquiera claro lo que es. Tiene ciertas afinidades con el grupo de los vertebrados, y para muchos investigadores es un vertebrado, una especie de pez muy raro, quizá emparentado con las lampreas. Mientras que hay otra gente que por otras evidencias parece que lo consideran un invertebrado. Es una locura. Uno esperaría encontrar semejante criatura pues en el periodo cámbrico, cuando vemos animales con características tan extrañas y representantes muy primitivos de todos los linajes de animales. Pero no, aparece aquí, ahí, en medio del carbonífero, cuando ya había bosques en la superficie de la Tierra y, por ejemplo, ya habían aparecido los reptiles. A pesar de haber conquistado el medio terrestre, los vertebrados, a lo largo de su historia, volvieron muchas más veces al medio acuático. De hecho, en diferentes momentos de la historia de la vida y en diferentes linajes. Y muchos de ellos merecen estar en este recopilatorio y este recorrido por las criaturas acuáticas extintas más extrañas. Así que, si os parece bien, de todos ellos hablamos otro día en otro vídeo en colaboración con la Fundación Aquae. Muchas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día. ¡Hasta luego!